¿Por qué? Bueno, que esta es una cosa, hay que dejar el móvil del agua, y vamos a ponerlo así, y bueno, en la expulsión también hay más cosas, voy a quitar la cámara. Y funciona esto, ¿eh? Funciona. Ahora, aquí pone, reciclo a vidrio, hasta el infinito y más allá, en serio. Bueno, aquí es como una cosa de plástico que si tú tocas el móvil. Es como si eso no estuviese. Es que ahora mismo, puedo hacer un vídeo, puedo hacer un vídeo bajo el agua allí, por ejemplo, en una piscina, o en la playa. Por ejemplo, jugando allí a Pokémon GO, allí me encuentro una ballena. Y bueno, solo quería decir esto, va a jugar un poco a Pokémon GO, porque... Ojo, ya desde hace mucho tiempo. ¿Espera que se cae aquí? No, esto no. Eso sí, eso sí, cuesta mucho. No, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Esto qué es? No, esto no. No, esto no. No, esto no. No, esto no. Pero, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!